Vamos a hacer un poco de historia, vamos a hacer bastante historia en realidad para la canción de hoy. La historia arranca en el año 1519, creo que nunca nos fuimos tan atrás en el tiempo para esto. En el año 1519, Hernán Cortés, el navegante español que conquistó México, fundó sobre el mar Caribe la ciudad de Veracruz. En aquella época, la invasión y el saqueo de piratas a este tipo de ciudades costeras en esa zona del Caribe era algo muy frecuente. De hecho, Piratas del Caribe está inspirado un poco en ello. Sin embargo, la ciudad de Veracruz fue una excepción, ya que en esos más o menos primeros 200 años de vida, tuvo solo un conflicto en el año 1568 y después nunca más. Esta falta de invasiones se dio en gran medida gracias a una fortificación, a un fuerte, llamado San Juan de Ulúa, que defendía la ciudad con grandes murallas y con un fuerte armamento. Pero en base a esta confianza que se tenía en la fortaleza, ya que nadie podía invadir la ciudad, se empezó a desproteger un poco la ciudad de Veracruz. Tal fue así que una noche de mayo de 1683, un pirata holandés llamado Lorenz de Graf invadió Veracruz. Encerró a todos los ciudadanos en la iglesia de la ciudad durante tres días y medio y saqueó la ciudad por completo. Mayo es uno de los meses más calurosos en aquella región, por lo que sin agua ni comida, mucha gente de la que fue encerrada en la iglesia decidió evitar ese sufrimiento y subió a la cima del campanario y saltó desde la cima del campanario de la iglesia de Veracruz para quitarse la vida y evitar el padecimiento que le implicaba estar encerrados allí dentro. Mucha gente de las colonias de la zona, en base a este episodio, quiso regresarse a España, quiso volver a vivir a España, muchos de ellos españoles que habían llegado a tierras mexicanas, pero para convencerlos de que se queden en el lugar y para evitar que se repita un episodio similar, el virrey mandó a construir murallas de protección, tanto en Veracruz como en otras ciudades aledañas a esa zona de colonia española. Pero la gente consideró que estos esfuerzos de las autoridades no eran suficientes y era, como se decía en la época, una bambarria. Una bambarria era una palabra que se usaba en aquel entonces cuando alguien hacía un esfuerzo para prevenir algo pero que ya era tarde, algo que ya había sucedido, lo hacían nada más para convencer a la gente. Y en base a este episodio empezó a circular una canción, un relato un poco a modo de protesta, un poco a modo de ironía hablando de aquella bambarria y lentamente se fue convirtiendo en una canción popular de un género llamado Son Jarocho Jarocho es el gentilicio de Veracruz, es decir, aquella persona nacida en Veracruz se le dice Jarocho. El Son Jarocho es un estilo musical, como dijimos, que tiene un baile un poco similar a algunos pasos folclóricos argentinos y el Son Jarocho es propio de aquella ciudad de México. Recordemos que hablamos de una canción que comenzó a gestarse a principios de los 1700s, a mediados de esa época y que se fue convirtiendo en una canción folclórica. Y se fue formando y creando, a medida que pasaban los años pasando de boca en boca y de baile en baile y uno la cantaba y el otro la aprendía y así es como que se iba gestando y no es que estaba grabada, ni mucho menos. Y esto fue haciendo que se modifique un poco también a gusto de quien la cantaba le gustaba más de una forma que de otra y le iba agregando y cambiando estrofas y frases a su gusto y se fue gestando así una canción popular a partir de frases, recuerdos, picardías, frases con chicanas como dijimos también, como para con los políticos que cometían estas bambarrias y algunos momentos históricos de aquella zona. Y para hablar de aquella bambarria, aquella actitud de hacer algo para prevenir algo que ya sucedió una cosa totalmente absurda se utilizó la palabra bamba en lugar de bambarria. Y también en una de las estrofas de aquella canción decía Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita y arriba y arriba. Y esa escalera grande que menciona era la que se necesitaba para subir a la torre de la iglesia y esa escalera chica era para subir al campanario que estaba ubicado en la cima de la torre y esa es la torre desde donde saltaban aquellos que no toleraban los tres días sin comida ni agua cuando fueron encerrados en la iglesia de Veracruz en el asedio de 1683. Pero la historia de esta canción tradicional mexicana cambió rotundamente en el año 1958 y ahora vamos a explicar por qué. Para ello vamos unos años atrás en el tiempo, en 1941, Ricardo Esteban Valenzuela nació en la ciudad de Los Ángeles, en California. Era hijo de padres mexicanos por lo que creció escuchando música tradicional mexicana, un poco española también, pero también tuvo la influencia del rhythm and blues y del blues que surgía en Estados Unidos por aquella época y de chico aprendió a tocar la trompeta, aprendió a tocar la guitarra y aprendió a tocar la batería como autodidacta. A los 16 años se sumó a una banda local que se llamaba The Silhouettes, primero como guitarrista y luego como la voz principal. Y en mayo de 1958, y aquí llegamos al año que había mencionado previamente, le llegó al presidente de una pequeña compañía discográfica un comentario que decía che, hay un pibe de 16 años que lo llaman el pequeño Little Richard. Hablamos de Little Richard hace algunos días. Su nombre también era Ricardo, dijimos, era Ricardo Esteban Valenzuela. Y este pequeño Little Richard, todo el mundo le decía Richard, vivía en Estados Unidos, se llamaba Ricardo, pero todos le decían Richard. Y este productor que lo conoció lo llevó a su casa donde tenía un pequeño estudio de grabación para hacerle una prueba. La prueba fue muy positiva, le gustó, por lo que decidió llevarlo al estudio mayor de su discográfica para grabar algunas canciones. Grabaron dos canciones que fueran incluidas en un single y para presentarlo el presidente de la compañía discográfica le dijo, che, Richard Valenzuela o Ricardo Esteban Valenzuela no suena muy bien para el público inglés y estadounidense que habla inglés, mejor dicho. Y en lugar de Ricardo Valenzuela o de Richard Valenzuela pasó a llamarse Richie Valens como una abreviatura de su nombre. Grabó un segundo y último single que incluía también dos canciones, Donna y La Bamba, una versión en clave de rock de aquella canción tradicional mexicana que surgió a partir de la invasión a Veracruz del año 1683. A inicios de 1959, al año siguiente de haber grabado esta canción, Richie Valenz era miembro de una gira llamada Winter Dance Party. Inicios de 1959, hablamos del mes de enero y febrero, invierno, por eso Winter Dance Party en los Estados Unidos, en el que en este festival, en esta gira, unas estrellas de rock, jóvenes principalmente, viajaban tocando por distintas ciudades desde el centro de los Estados Unidos. Viajaban todos en un micro, pero a los pocos días de iniciada la gira se rompió la calefacción del micro y no pudieron arreglarla. Imaginemos viajando por el centro de los Estados Unidos en el año 1959, pleno invierno, nevadas, y sin calefacción en un micro cuyas condiciones no sabemos tampoco. Y por eso algunos artistas comenzaron a enfermarse, por lo que algunos músicos tenían que tocar instrumentos que no eran los suyos en presentaciones de otras bandas. Cuenta la leyenda que Richie Valens, que era autodidacta en la batería, tocaba la batería cuando alguno de sus compañeros lo necesitaba porque el baterista se había enfermado. Sin embargo, Buddy Holly, otro de los reconocidos y prometedores artistas del rock de aquel momento, cansado de pasar frío en los viajes en micro, decidió alquilar una avioneta para continuar con la gira. La avioneta tenía lugar para tres personas, la cuarta era quien la manejaba, el piloto, por lo que Buddy Holly invitó a Richie Valens y a Big Bopper, otro cantante, y los tres continuaron la gira en la avioneta. Pero el 3 de febrero de 1959, poco después de despegar la avioneta, cayó en picada y se estrelló en un campo de maíz de una pequeña localidad del estado de Iowa, causando la muerte de los tres músicos y del piloto de la avioneta. Buddy Holly tenía apenas 22 años, Big Bopper tenía 28 y nuestro amigo Richie Valens tenía apenas 17 años, tres de las grandes promesas del rock and roll de aquel entonces. Y es por eso, por la muerte de estos tres músicos, se conoce aquel día como el día que murió la música. Y hay otra tragedia en el medio porque pocos meses después, para rendirle homenaje a estos tres músicos, otro pionero del rock and roll estadounidense llamado Eddie Cochran, compuso una muy emotiva canción llamada Three Stars, Tres Estrellas, en el que hacía un homenaje a estos tres músicos y los mencionaba, pero un año después, en 1960, Eddie Cochran también murió de manera trágica en un accidente cuando viajaba en un taxi en Inglaterra. En 1988, se estrenó la película La Bamba, en la que se narra la breve pero intensa vida de Richie Valens, un pionero del rock que prometía convertirse en una enorme estrella y aquel accidente se lo impidió. En esa película, Lou Diamond Phillips fue el encargado de interpretar el papel de Valens, mientras que la banda sonora estuvo a cargo de la banda mexicana Los Lobos con la colaboración de Carlos Santana. Hay decenas de versiones de esta canción, desde Metallica hasta Paul McCartney, pero La Bamba, cantada por Los Lobos, versión que vamos a escuchar, fue la primera canción en español en la historia del ranking Billboard en llegar al puesto número uno y es la única canción cantada totalmente en español en llegar al número uno de esa lista. Hablamos un tiempo de Macarena, que es otra de las que llegó y la que estuvo hace no tanto es Despacito, pero ambas tienen partes en inglés y al final tiene una parte de este son jarocho, este ritmo tradicional de Veracruz que dio origen a este clásico de la música que tiene más de 300 años de historia, La Bamba.